¿Qué tal? ¿Cómo están? Su amigo Carlos G en un nuevo vídeo. Me van a disculpar un poquito por el reflejo que se ve aquí, pero es la luz que me apega de la persiana y hace como que se vea un poquito ahí diferente la toma. A ver, aquí hay algo que debemos de entender. Hace algunos meses hice yo un vídeo sobre el God Lighting o sobre los God Lighters en donde les explico quiénes sí son y quiénes no son los God Lighters. Quiénes son manipuladores, quiénes son ególatras, quiénes son personas que te manipulan, te hacen ver las cosas de una forma directa o indirecta. Personas que son estrategas, personas que son estrategas que muchas veces no son psicópatas, que muchas veces no son sociópatas y que muchas veces no son narcisistas. Y este tipo de personas pueden considerarse como God Lighters o como personas pasivas agresivas. Pero hay dos cosas muy diferentes. Las personas que son God Lighters se ocultan detrás de un disfraz de enfermo, de un disfraz de una persona que ve espíritus, de una persona que ve cosas que tú no estás viendo, que se encierran a esa burbuja de irrealidad y te hace creer a ti que es real lo que está viendo la persona, que lo que está sintiendo la persona real, que lo que está escuchando es real y te comienza a manipular de una forma en la que tú ya le comienzas a creer que todo lo que él te dice es verdad, hasta las cosas en las que te cuestiona. Por tomar un ejemplo y lo dice en ese video, te dice que le prometiste algo el día de ayer a tal hora y tú dices no, no, no mi amor, no te dije yo eso, te dije que íbamos a hacer esto. No, tú me dijiste que íbamos a ir a este lugar a tal hora y ayer a tal hora tú me lo dijiste y te debí haber grabado porque tú me lo prometiste y tú te quedas pensando ¿será verdad que se lo dije o no será verdad que se lo dije? ¿o será verdad que se lo prometí o no? Y son personas también que te hacen ver las cosas que quieren de una forma indirecta. Es decir que te dice, ay no, vi una camiseta bien bonita en una paradora allá en el centro de la ciudad pero yo sé que ahorita andamos muy escasos de dinero, nos está yendo un poquito mal quisiera comprarla pero la voy a dejar para Navidad y Navidad está a una semana de que se cumpla. Entonces ya te dejo ese bombardeo de ideas y tú dices pues voy a ir, aunque yo no traiga mucho dinero voy a ir y se la voy a comprar y se la voy a dar de regalo de Navidad. Pero esa persona ya hizo toda su estrategia antes de que tú la escucharas para que tú pensaras de esa forma y fuera si hicieras eso y se lo trajeras indirectamente. Entonces es muy distinto a las personas pasivo-agresivas. Las personas pasivo-agresivas disiernen de lo que hacen. Ellos te dicen una cosa, te aseguran una cosa pero lo hacen indirectamente y después se contradicen. Es decir, cuando te enojas con ellos tú estás mal porque esto, el otro, aquello y aquello o y después te dicen no, ¿sabes qué? Este, tienes razón tienes razón en eso que dijiste creo que debemos de pensarlo y tú dices o estás a mi favor o estás en mi contra no te entiendo o te, te dice qué bonita camisa, qué bonito pantalón se te ve súper padre pero pero no es para este día debiste haberte esperado para que te lo pusieras en otras fechas porque ahorita como que no va como que ahorita no va en el momento no es la fiesta adecuada para que vistas de esa manera y tú pues tú vas y te quitas la ropa y te pones otra ropa y te vas al evento con la persona y en el evento no, este hubieras visto, no traía una ropa súper padre pero se la quitó no sé por qué por qué hace eso o sea, de repente hace una cosa y luego la cambia, hace otra entonces yo ya no lo entiendo a él porque tan bonito que se veía hace rato que que fue y se quitó la ropa y se puso esto y tú te quedas tú te quedas como que ah caray pues qué onda qué pasó aquí pues yo no me dijiste que no era para el momento eso y ahora dices que me veía muy bien y y se lo dices a todo mundo y me dices que que yo soy el que me equivoqué entonces de esta forma trabaja su mente no hay que confundir pasivos agresivos con este narcisistas o con manipuladores o estrategas hay hay que analizar bien a las personas hay que verlas bien desde a fondo y si estás viendo este tipo de banderas en tu personita especial este revisar muy bien qué tipo de banderas rojas estás notando porque hay personas que aparentan ser personas normales y todo es puro amor y todo es puro cariño y todo es puro te amo y te ves súper y estás guapísima y y esto y lo otro y en realidad está discerniendo te está diciendo todo lo contrario a lo que está pensando de lo que ve en ti y te vas dando cuenta con el paso del tiempo porque te cambian las cosas te ya dicen una cosa y lo sale con otra o te dicen una cosa y después de un mes ay te acuerdas de de que ese día andabas vestida con este te habías puesto este vestidito bien bien bonito que no sé qué pero ese día te había dicho que no que te lo quitaste porque te veías muy que enseñabas demasiado entonces todo este tipo de cosas lo hacen los pasivos agresivos para que tú nunca estés estable en tus pensamientos para que tú nunca estés bien siempre te quieren tener en desniveles siempre te quieren tener pensando si lo haré no lo haré si me pongo esto y se enoja o si no le gusta o si se siente mal porque yo ando así o no se vaya a molestar porque está muy cortito el vestido o no se vaya a molestar porque las chicas me agotan a ver me preguntan qué perfume traigo y como le haré le preguntaré no le preguntaré este tengo dudas y si se molesta cuando le pregunto o si me dice que que no o o que tal si se queda callado como siempre lo hace es que ya no sé qué hacer ya la verdad no no entiendo cómo cómo preguntarle cómo decirle cómo le haré cómo le haré y te tiene todo el día pensando de esta forma entonces cuando tú ya estás en este en este punto de estar dudando de ti mismo de estar pensando que tú estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal de de no entender qué es lo que te está pasando cuidado porque puedes llegar a caer en una complicación que te va a llevar a tocar fondo hay personas que han quedado mal han quedado con traumas este emocionales por culpa de una persona pasiva agresiva y la persona sigue su vida normal porque toda la vida ha sido así porque su comportamiento es así porque su pensamiento es así y no va a cambiar jamás y no va a cambiar aunque lo lleven a terapia no va a cambiar aunque lo lleves a donde lo lleves lo puedes llevar con magos y no va a cambiar esa persona va a ser toda la vida así pero te puede convertir en su muñequito de ajedrez te puede convertir en su estatuilla para estar jugando contigo para estar haciendo contigo lo que él o ella quieren y tenerte siempre en ese punto y lo peor es que se genera un apego emocional muy grande hacia esas personas si te llegas a alejar de esa persona o esa persona te llega a cambiar por otra persona tú vas a seguir buscándole a esa persona porque quieres ese veneno quieres esa dosis de realidades quieres esa dosis de pleitos quieres esa dosis de estar todo el día discutiendo de estar todo el día en esa contradicción con esa persona porque te hace sentir bien porque te hace sentir que esa persona te voltea a ver porque te hace sentir que esa persona te pone atención y tú te sientes pleno al estar viendo que esa persona aunque sea indirectamente te diga cosas malas y te deje con dudas aunque sea de esa forma tú sientes que esa persona se fija en ti y este es un problema bien grande porque después no se sale de eso jamás así que tengan mucho cuidado cuando estén en manos de una persona pasivo agresiva de algún manipulador de algún ególatra de algún sociópata de un psicópata de un narcisista porque aunque son muy similares las actitudes este no son la misma cosa hay que tener mucho cuidado con esto y si se puede y ya están en una relación en la que están pasando este tipo de eventos vayan a una terapia de pareja para que la persona que los atienda vea quien es quien y ustedes puedan salir de esa mala relación en caso de que esa relación no les condena los invito a que se suscriban a este canal déjenme su comentario por favor compartan los videos que me ayudan bastante a llegar a más personas que se encuentran en situaciones como estas y que están buscando una solución a sus problemas se invito aquí a mi canal para que reciban dosis de realidad y no falsas ilusiones nos vemos la próxima y no falsas ilusiones la próxima y no falsas ilusiones Gracias.